Monch, ya viene tu cumpleaños ¿Ya sabes que quieres desarrollarlo? Si, una moto Chaparrito, estás muy chiquito para una moto todavía Vas a tener que esperar unos años más para eso ¿Por qué no es justo? Ey, mientras vivas bajo este techo Tienes que seguir las reglas que tu mamá y yo ponemos, ¿ok? Gracias por llamar a Joxa, los expertos en techo ¿En qué lo puedo ayudar? Expertos en techo, perfecto Miren, necesito cotizar un techo nuevo para la casa, por favor